Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte se los va a capacitar en toda la problemática específica y fundamentalmente en lo que disponen los tratados internacionales sobre los derechos al niño. ¿A partir de cuándo va a ser esto? Bueno, el convenio lo firmamos ahora y de inmediato ya la Dirección de Derechos Humanos va a empezar con la capacitación precisamente esta tarde la doctora Nolli ya va a dar la primera capacitación y después, bueno, se van a hacer.